Saints Row está de regreso con un reboot que genera más dudas que hype. ¿Será el golpe que necesitaba la franquicia o pasará lo que muchos temen y dará pena ajena? Vamos a verlo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo B de Saints Row. Lo bueno El nuevo Saints Row es un reboot de una saga que Volusian considera que se volvió demasiado loca para su beneficio. Después de darnos superpoderes y llevarnos al infierno, el juego había subido el nivel de alucine al once y era imposible seguir por esa dirección. La idea de un reinicio preocupó mucho a los fans, en especial por su elenco juvenil de apariencia genérica y poco irreverente. ¿Será que Saints Row perderá toda su gracia para siempre? Afortunadamente, no. Si bien hay aspectos a criticar, la verdad es que nos pareció que esta entrega marca el inicio bien equilibrado de una nueva era para la franquicia. Es decir, se siente y se juega como Saints Row manteniendo su esencia y adaptándola a una nueva generación. Estamos hablando de un juego que sabe que no debe tomarse demasiado en serio. Así es como entrega una aventura criminal que es más bien una burla a la sociedad actual, al mundo laboral y a la cultura millenial. Lo dijimos, Saints Row no busca ser un juego serio, por lo que no se trata de una crítica punzante que te invite a reflexionar. Llega como una sátira sencilla que se burla del sistema, pero también de las formas en las que nos relacionamos con él o luchamos contra él. Sin intentar ser una palmadita en la espalda ni acariciar el ego de una generación entera, el juego pretende reírse de un mundo ridículamente absurdo. En el apartado jugable, Saints Row brilla por una razón similar y es que hablamos de una propuesta que no teme ser un videojuego. De hecho, lo celebra. En lugar de llenarte de sistemas innecesarios o restricciones arbitrarias, el juego te deja divertirte en misiones donde las balaceras, explosiones y persecuciones son el pan de cada día. El tema central del nuevo Saints Row es construir tu propio imperio criminal después de que a tu personaje lo despiden de su trabajo y sus roomies se cansan de ser poco valorados en sus respectivos grupos. Así pues, tendrás que ir por el mundo completando misiones, haciendo encargos y ganando reputación para conseguir el dinero y respeto que te convertirá en el criminal más buscado por las autoridades. Conseguir esto no será fácil y por eso deberás completar misiones de alto octanaje y mucha adrenalina. Cada misión principal de Saints Row es un espectáculo de acción verdaderamente entretenido. Pilotarás aviones de combate, explotarás trenes, te infiltrarás en prisiones y mucho más en una campaña memorable que destaca por su buen diseño de misiones. Se trata de objetivos lineales que brillan por su creatividad y alto nivel de acción. En tu camino de pasar de Godín a rey criminal, podrás construir diferentes negocios que tienen una fachada legal pero cubren operaciones oscuras. Por ejemplo, puedes fundar un restaurante de chalupas que en realidad es una red de tráfico de drogas o una aseguradora que en realidad hace fraudes. Estos negocios te generarán dinero y te abrirán a actividades secundarias que van de lo regular hasta lo creativamente caótico. Una de las razones por las que Saints Row resulta entretenido es su sistema de juego sólido y familiar. Lo vas a sentir como un juego que ya probaste. De hecho, lo es en un montón de sentidos. La forma en la que disparas, esquivas, te mueves y conduces está lejos de ser algo de otro mundo, pero funciona suficientemente bien para que lo sientas natural y te concentres únicamente en provocar caos. Eso sí, que Saints Row resulte un juego extremadamente familiar no quiere decir que sea una calca de sus antecesores. Lo que pasa es que presenta algunos ajustes que le dan un sabor único. Por ejemplo, a la hora de conducir, puedes presionar un botón para hacer un movimiento lateral y empujar a otros autos, algo especialmente útil en las persecuciones. Por otra parte, a falta de superpoderes, Saints Row nos ofrece un wingsuit con el que podremos explorar el mundo al planear. Son detalles pequeños, pero que suman diversión y personalidad. Hablando de personalidad, Saints Row te deja mostrar la tuya con un completo sistema de personalización que nos deja ajustar todo lo que imaginamos, desde nuestro personaje hasta las armas que usamos, nuestros vehículos y la base de operaciones. Se trata de un sistema tan profundo que permitirá que tu partida sea protagonizada por Shrek o por el perro Bermúdez. Tu imaginación es el límite, por lo que podrás pasar horas usando el sistema de personalización. Lo malo Saints Row es un juego muy entretenido, pero está lejos de ser perfecto porque tiene un problema enorme, una evidente falta de pulido. No estamos hablando de una situación a niveles de Cyberpunk 2077, pero tampoco le hubiera caído mal otro rato en el horno. En nuestras más de 30 horas de juego, encontramos un montón de bugs, algunos entretenidos, pero otros que rompieron la experiencia. Sobre los primeros no hay mucho que decir, pero realmente fue desesperante tener que repetir misiones varias veces porque algún elemento se negaba a cargar apropiadamente o porque el juego simplemente crasheaba. Repetimos, en nuestra experiencia la situación está lejos de ser desastrosa y es probable que con un par de parches se solucione. Dicho esto, se trata de una situación que demuestra que un tiempo adicional en el horno no le hubiera caído nada mal. Cabe mencionar que lo jugamos en PC y es probable que la situación en consolas sea diferente. Cuando hablamos de lo bueno de Saints Row, mencionamos que es un juego que se siente muy familiar y eso tiene sus ventajas, pero también carga con puntos negativos. Saints Row es un juego con ideas de diseño que parecen sacadas de 2013 y hace poco por ofrecer algo interesante con ellas. A eso se suma un apartado visual que cumple, pero que falla al hacer gala de ser un juego para la nueva generación. ¿Es divertido? Por supuesto, pero es un juego atrapado en otra época y hay exponentes del género que ofrecen mucho más. Por la misma línea va nuestra crítica de su mundo. No es malo y agradecemos que no sea exageradamente grande. Sin embargo, es una lástima que esté hecho con tan poca inspiración. Aunque hay diferentes actividades en el mapa, el paso del punto A al punto B termina siendo un paseo mundano, a menos, claro, que uses el Wingsuit, pero hasta eso pierde la gracia. En ocasiones terminarás en una persecución o te tocará ver explosiones, pero la mayoría del tiempo peca de simplón. Lo meh Saints Row trata sobre el sueño de convertirte en tu propio jefe y ser un magnate con libertad financiera y control sobre su tiempo. Es una idea con la que muchos pueden identificarse y Volition logró cumplir, pero muy a secas. A lo que vamos es que la historia de Saints Row no estorba, pero tampoco se vuelve un motivo para jugar y es únicamente el pretexto para sacarte a hacer estallar cosas. El resultado pudo ser mejor, pero lamentablemente en unos momentos se ve afectado por un ritmo demasiado rápido y a veces el desarrollo de personaje se siente que está metido con calzador. Otro problema está en los nuevos Saints. Es un equipo más carismático de lo que parecía al inicio y en ellos hay algunas ideas con potencial. Lamentablemente, durante la mayor parte de la historia principal se presentan como sujetos unidimensionales que únicamente están para cumplir su rol de fanática de los autos, chico fiestero o el tipo listo del grupo. En algunas misiones se les da la oportunidad de brillar un poco, pero son momentos esporádicos. Hubiera sido fantástico verlos tener espacio para respirar y crecer como individuos. Por último está el tema del humor. Saints Row siempre ha sido una franquicia con un humor ridículo y esta entrega no es la excepción. En varios momentos, el buen guión te va a sacar una sonrisa y es algo que aplaudimos. La cosa está en que también hay momentos en los que se esfuerza demasiado por ser gracioso y, en lugar de ser divertido, se ve como un señor en crisis de los 40 queriendo ser juvenil. Saints Row es una experiencia con curiosos contrastes. Volition verdaderamente intentó reinventar la franquicia para una nueva generación, pero al no querer traicionar sus raíces, fue incapaz de evolucionar en la forma en la que necesitaba para ser verdaderamente relevante en pleno 2022. Se trata de una experiencia entretenida y divertida con la que muchos la van a pasar bien. De eso no tenemos duda. Sin embargo, tiene fallas claras y sistemas anticuados, por lo que probablemente será recordado sin mucha pena ni gloria. Ojalá que en una futura continuación de esta reinvención, Volition tenga la oportunidad de hacer algo mucho más grande y mejor.